Si, sonríe amor así, y pon tu mirada en mí. Si, con todas mis canciones, repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír. Tú, el cielo ves azul. Tú, lo inundas con tu luz. Hay millones de personas que no te decepcionan porque el mundo sueña como tú. Si, sé fuerte como un rey. Y, dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti. Y, se te esconderá el dolor tras los mágicos rumores de tu vida alrededor. Ven, por tu calle entre la gente, baila enamoradamente como hacías para mí. Y, ahora sí, sonríe amor así, acércate a mi mundo. Yo te puedo querer igual o más que tú a mí.